¿Qué es el profesor Víctor Pascual Pepén? Están aquí que saben que tenemos cerca de más de un año desde que el señor presidente hizo la reunión en el hotel de Barceló con ellos y ellos le solicitaron como junta de vecinos que sus calles nunca habían sido asfaltadas, que no tenían nada de asfalto, solo estaba asfaltada la calle principal y hoy estamos iniciando ese gran plan de asfalto que tendemos aquí en los ríos de Anapuya. La tenemos programado asfaltar cerca de cuatro calles, hemos asfaltado cerca de cuatro calles bastante largas y seguiremos los trabajos como lo hemos hecho ya en otras comunidades como es en el sector San Pedro y también en el sector Dos Prados donde asfaltamos gran parte de todas sus calles que estaban preparadas. Queremos también agradecer a la prensa que siempre nos ha apoyado porque nos permite que la sociedad, que toda la población sepa y conozca el gran trabajo que está haciendo el presidente Luis Abinader y el ministro de línea de ascensión con los más necesitados. Tengo que distinguir a la prensa porque siempre estamos trabajando de la mano y ellos saben el aprecio que le tengo porque son los que llevan las orientaciones y todos los acontecimientos a la provincia de la Artagracia entera y más allá. Para mí es más que un honor estar aquí en el sector de Anamuya compartiendo con ustedes y trayéndoles la buena nueva de lo que es lo más apreciado que es el asfaltado. Así que todas las calles que estén acondicionadas, que puedan ser asfaltadas, ya el ingeniero Billy Jan le dijo que van a ser asfaltadas. Nosotros desde este gobierno somos y tengo que decirlo somos responsables. Entonces no vamos a echar el asfaltado donde no esté correctamente afirmado lo que es el caliche que tenga su acera, contiene los badenes y donde no se apose el agua. Porque el agua lo que hace es que lo daña y no queremos invertir dinero, echar ese asfaltado donde se vaya a dañar porque otro sector, otra comunidad que está preparada lo necesita. Así que tenganlo pendiente, así que cuenten con el gobierno del presidente Luis Abinader, con los funcionarios de este gobierno de aquí de la provincia de la Artagracia, que estamos atentos a las necesidades de los altagracianos. Así que muchas gracias y felicitarlo a ustedes porque fueron agraciados con este asfalto. Muchas gracias. Muchas gracias a las autoridades que hoy, gracias a Dios y a ellos, podemos decir que por fin en los ríos de Anamulla vino el tan anhelado oro negro. Bendiciones para todos. Agradecer a este gran equipo que tenemos aquí en los ríos de Anamulla. Nosotros nos sentimos más que agradecidos con el presidente Luis Abinader Corona por tomarnos en cuenta. Aquella vez en el Hotel Barcelona nos reunimos todos los comunitarios y ahí nos prometió el programa de asfalto para nuestra provincia. Y hoy lo estamos viendo, esto no es falacia, se está cambiando. En otro país el presidente Luis Abinader está cumpliendo. Nosotros en los ríos de Anamulla estamos más que agradecidos. Seguimos avanzando, seguimos gestionando. No se desespere mi pueblo de Anamulla, que con esta autoridad que tenemos actual ahora, yo sé y estoy más que seguro que nuestro barrio de Anamulla seguirá el progreso del cambio. Muchas gracias.